Las bajas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento están generando inconvenientes. También aquí en la ciudad de Guatemala ya se reporta la caída de varios arbustos y árboles de tamaño considerable. Así que tenemos ya el reporte preliminar que manejan las autoridades. Establecemos contacto con Lourdes Arana. Lourdes, vamos contigo. Muy buen día. Muchas gracias compañeros por el cambio y efectivamente se han reportado la caída de varios árboles. Esto debido a los fuertes vientos que se han registrado durante el fin de semana e inclusive hoy lunes se tiene el reporte de que los vientos no han cesado. En este caso el cuerpo de bomberos voluntarios ha atendido algunas de estos inconvenientes específicamente en los departamentos de Zacatepeque y en el municipio de Misco. En este sentido pues se indicó que en la aldea La Guardianía El Ato se ha tenido varios reportes de derrumbes de árboles debido a los fuertes vientos y por otro lado en el camino de Chayap y Cuscaya en el municipio de Misco. En este caso pues no se han reportado víctimas o heridos debido a este derrumbe. Sin embargo ya el cuerpo de socorristas pues ha trabajado en el lugar para retirar los mismos. Uno de ellos cayó en una de las viviendas. Afortunadamente únicamente lastimó el paredón del portón. Sin embargo sí es bastante peligroso el que pues estos árboles caigan en las calles tomando en cuenta que también las personas, los transeúntes pasan por el sector y podría ponerse en riesgo su vida. En este caso nosotros estaremos actualizando un reporte de cuántos árboles han caído hasta el momento. Esto tomando en cuenta de que se mantienen los fuertes vientos. Este es parte del reporte que tengo al momento. Yo retorno al estudio principal. Urde Sarana por la información y lo más importante es que usted también tome sus medidas. Por favor abríguese muy bien porque estas bajas temperaturas van a continuar afectando a la ciudad de Guatemala pero también en el occidente del país. Además muy pronto pues también haremos una verificación de la situación en Alta Verapaz tras las inundaciones y estragos que han generado. Observe usted cómo los cuerpos de socorro están trabajando para dejar libre algunas vías luego de reportarse caída de árboles de gran tamaño y por supuesto también arbustos y ramas. Es importante que usted si detecta alguna situación que podría complicarse en su barrio, en su colonia, es decir una rama que esté a punto de caer, un árbol que también esté en la misma situación, repórtelo siempre incluso a la Policía Nacional Civil para que os activen el protocolo y así evitar más inconvenientes en su comunidad. ¡Gracias!